la lotería mexicana y los 54 versos para cantarlas es uno de los juegos de mesa más tradicionales de méxico para los que no conozcan este juego de azar consiste en un kit de 54 cartas y un número variable de tarjetas que se llaman tablas en la cual se hallan 16 imágenes que corresponden a las 54 cartas repartidas de manera aleatoria previo al inicio del juego el gritón como se le llama a la persona que lanzará cada tarjeta barajea cuidadosamente todo el mazo después él grita a correr y es como da inicio a la partida desde el primer momento se establece el objetivo del juego es decir lo que será la alineación ganadora por ejemplo el llenado de los 16 espacios de la tabla o la alineación de cuatro figuras que pueden ser en línea horizontal vertical diagonal o en las cuatro esquinas o bien en el centro el gritón mencionó una frase célebre para después decir el nombre de la carta el jugador que tenga en su tabla la misma imagen de la carta que fue lanzada podrá marcar este espacio con algún tipo de frijol alguna piedra o taparrosca así es todo el juego hasta que se cumple alguna de las reglas de cómo ganar la partida una vez que se logra completar la meta el jugador en cuestión debe gritar lotería y básicamente con eso gana pero sabes de dónde o cómo surgió este juego bueno la verdad es que a pesar que tenga vestigio de juegos similares por parte de culturas prehispánicas la realidad es que este juego fue traído desde el extranjero y quien lo hizo popular fue más por cuestión de mercadotecnia el origen se remonta a italia aproximadamente a los años 1400 en aquel entonces había un juego bastante parecido que se llamaba loto y consistía en sacar cinco números de un total de 90 y cada número estaba asociado a una imagen posteriormente su práctica se extendió hasta españa y no fue sino hasta el siglo 18 que fue traída por los españoles a lo que en ese entonces se conocía como la nueva españa y en un principio la lotería era jugada exclusivamente por la clase alta de las colonias actualmente el juego consta de 54 cartas para jugar cada una con una imagen diferente un número y un nombre de carta fue durante la guerra de independencia de méxico ante los años 1810 y 1821 que la lotería se convirtió en un pasatiempo cotidiano entre los soldados les ayudaba a sobrellevar grandes campañas y distraía un poco sus mentes del dolor de la guerra a su regreso de los campos de batalla en sus pueblos y en sus casas este juego se hizo bastante popular y así la lotería se extendió por todo méxico pero no fue sino hasta los años 1880 que este juego se convirtió en un hito y tomó el estilo que hoy día conocemos todo esto debido al empresario francés clemente yax quien en el año 1887 fundó su embotelladora en campeche y entre otras cosas diseñó la lotería mexicana tal cual la conocemos hoy día con 54 cartas las cuales fueron registradas de manera oficial en el año 1913 con qué fin se preguntarán ustedes bueno lo hizo para poder promocionar sus productos en las ferias por ejemplo su tan clásica salsa del monte en ese mismo año importó artículos como juego de lotería naipes granos semillas alimentos enlatados durante el siglo 18 y 19 este juego se hizo muy popular tanto que se veía en todas las ferias y a esas alturas ya no dependía de clases sociales y mucho menos de los lugares donde se podía jugar sin embargo este juego no estado excepto de polémicas y de muchas teorías que rodean su origen navegando por internet y recorriendo algunas leyendas urbanas nos encontramos con la que puede ser la más popular de todas la cual data de los años 2000 se comentaba mucho entre las personas de la época que no era bueno jugar de noche la lotería pues si se hacía esto muy probablemente el diablo se les aparecería a los jugadores había testimonios de gente que decía haber jugado este juego en innumerables ocasiones de noche y en varias de ellas tuvieron hechos paranormales otra de estas leyendas dictaba que si se jugaba a muy altas horas quien se manifestaba era un personaje del mismo juego aquel marcado con la carta número 4 el famoso catrín esto pasó como un mito una leyenda algo que iba de boca en boca ante los mayores que a priori nunca supimos si era verdad o no o solamente era para que los más jóvenes no se pasaran su hora de dormir jugando la lotería ahora que sabes un poco más del origen y algunas leyendas que rodean este juego dime te atreverías a jugar de noche y y y